muy buenas espero que estén muy bien hoy tres versus tres primer combate yo puse lo en y un equipo que tiene daños y puras mi equipo tenemos una ram de fuerza y un otra de inter sin estimar que pega bastante bien sabe moverse que está perfecto este combate es del día de hoy son en solitario el otro día grabé varios así que acá están y veamos qué onda en este combate interés con este arco futuro no sé por qué creo que por la red si no recuerdo bien pero bastante random la cosa acá arco evolución aspiración y demás de tapa un poco ese portal al celo para molestarlo un poquito era de ágil flaco el choppú era multi si no me equivoco pero tengo que aceptar que si ya bueno pegaba mucho tenía arco mi obisor van a ver unos pequeños fallos que he tenido y que tiene el enemigo pero ahí están acá al choppú le pega bastante bien el esram el esram no tenía tantas recias y que más o menos tampoco te digas wow qué daño y poco más bueno acá le puedo hacer un poco bastante importante al choppú si me salen críticos me lo garro yo así de risas aspiración evolución abordaje no sale crítico comenzamos mal con el pie izquierdo y la cosa que no no quiero eso por suerte lenny no lo puede curar el ocre acá se bostea un poco y le pega y de paso lo dije estado pesado que no está perfecto le quita buenos peda yo quería matar ese choppú acá el flaco mete una sana le dije al esram mátame la sana y lo mato pues no directamente fue a meter un clon bastante inútil en todo el combate se podría decir pero yo quería que maté las ganas y que ahora mismo no puedo matar no tengo el ángulo y encima el celo me comienza a pegar bastante bien 4 pms necesitaba que matara la sana lo vuelvo a repetir guardianas escudos arco cultura en la torreta como para curarme aguantar un poco más está normal eso lo aprendí de los enemigos en el coliseo que no me gusta pegarle a mis propias torretas pero si no tengo otra cosa que hacer mariposa y está les pude haber pegado al clon sí pero no sé el momento fue de torreta y ya está acá el choppú está bastante tocado pero ya lo pueden curar muy fácil el esram está colocando su trampita va molestando con trampas de masas y demás haciendo su trabajo no sé qué día estamos creo que el 24 o 25 de mayo no recuerdo bien que se subirá este video quiero decir espero que hasta el momento se esté encantando el mes tan especial que tenemos acá marea abordaje no sale crítico que mala leche que tengo dios mío si tuviera un tema se metió un arcazo que le dejaba las últimas pero bueno que se va a hacer si tenía un pm aspirado con la guardiana y me iba a dije a la línea de casa y come varias trampitas cura un poco hace su trabajo de eni y como decía vamos vamos intentando grabar editar y demás así que estoy recién comenzando con el mes ustedes lo están viendo ya más o menos por la mitad pero yo recién es el primer día se agravo grabo edito a fui para tener y guardar ya que en estos días tendré un parcial con que estudiar y no tendré el tiempo después para grabar así que ya preparo todo acá el esram sigue colocando sus trampas le mando un saludito al señor rexan que me está dando por el chat hoy mismo que grabé estos combates me encontré a varios suscriptores y le voy a mandar un saludo a vamos a ver si encuentro los nombres que estoy conectado todavía en el juego de esa carta de coliseo privado información grupo gremio equipo y digamos que salen los nombres que había un sobal que recuerdo que me salió desnivel no sé por qué pero me salió desnivel yo siendo 200 y mi equipo también había gente 200 tipo que anda que acaba de pasar y poco más que no me gustan que te generan a que ver aunque un saludo al señor play full que me salió en un combate es un estimal que lo habré subido o es uno que tengo que editar ahora mismo no recuerdo luego al señor tata solo valle que era así un sobal que estimal y había otro en otro combate que se llama en poris de o es un herrano ser un hombre re raro por favor gente son hombres francias como somos con el combate así me mataron en este combate no hice nada o sea poco y nada pensé me moví bastante mal pero bueno están haciendo fotos al shopu pero lenin que lo está curando que lo hace aguantar joder acá el flaco se escapa lo hace bien el derrama está mitad de vida pero coloca su trampita para molestar bastante que está muy bien el clon que se acerca que ahora mismo va a morir así que está bastante al pedo fue invocado totalmente al pedo eso quiero decir acá el enlace mueve mal así que lo que tiene el ángulo perfecto para bajarle buena vida y de paso se cura un poquito el shopu que está pesado tiene que mover al okra y no sé por qué me tiene una juicio no puedo pegar otra cosa no sé elemento de ese shopu no idea creo que es multi pero pegaba bastante poco el ram remata a lenin así que quedan dos contará uno que la tienen bastante es fácil a usted está comate la ram contra uno creo que la tiene muy complicada depende si sabe jugarle y como este shopu que estaba tan tocado de pita bueno es difícil hemos visto y que la tiene siguiente combate contra un error un sati ciento 98 no sé por qué nivel y un celo así que bueno poco más pero no turno no vamos preparando mi equipo tenemos a un eno y a un hiper que el hiper es 20 o híbrido si no me equivoco que va bastante bien un segundo que me están hablando por el piso y yo bancha pese a ese señor portal y dale el discopilador marco de mierda qué tontería ya que estoy acá mucha gente me pregunta siempre en los comentarios son no sé el 70% algún que otro comentario siempre me dice cómo se llama la música de X minuto a ver yo ya lo dije muchas veces pero lo repito acá a mi música yo no la tengo por nombre la tengo por número ejemplo yo quiero usar la música 4 10 12 por ejemplo como lo pongo ya está los nombres que disfruta idea si quieren música de la cual escucho soy subo los vídeos vayan al canal no copyright no son o algo así no recuerdo bien el nombre pero tiene una banda de sectores más de 15 si no me equivoco y ahí sube cada 34 días un nuevo tema que está espectacular este canal es muy recomendable es muy conocido si lo conoces bueno de esa con mi música acá mis compañeros bueno vamos acercando el enemigo está haciendo un carrusel el celo que va pegando cada tanto este inste pega bastante bien en un turno lo dejó bastante tonto al celo por suerte le tiene una guardiana corazón harina y lo hago aguantar acá quería acercarme pero vi que está complicada cosa así que tapé portal escudos al celo atraje la guardiana y la evolución es para que cura un poco más así que el celotrop la tiene complicada de matarla y el hiper mago está casi al máximo de vida creo que confundí los nombres recién bueno no pasa nada se me entendió acá el hiper le va pegando bien al flaco ya lo tenemos un poco tocados yo estoy lejos pero hay muchas cositas como para dar marea aunque hay muchas cositas estorbando para poder pegar cómodamente este combate fue muy random porque van a ver una cosa muy seria en un turno que es este la pala inteligente metió en combo a la ram o sea en su propio carrusel una pala lo metió tipo esta pala encuentra mejor a los srams que yo tipo que onda boludo acá la repulsiva me jode muchísimo esos dos premios que necesité para cambiar los iba a usar para moverme y meter un abordaje pero me jodió bastante el flaco la vio venir así que bueno mucho no podía hacer así que un anclaje escuditos al hiper y evoluciona la vastis capo otra vez más escudos y poco más acá el hiper regalaría mata la hinchable porque si no le iban a curar una banda al celotrop y yo no quería eso así que bueno al calza dice la guía pero el acto de la vida de este tipo no no puedo regresar y se desconecta o algo así fue la cosa que está conozco el celotrop se retiró del combate y por eso digo que es un combate bastante rápido y random no sé lo subo porque básicamente no tengo otra cosa que subir en estos momentos volver a estudiar luego mañana ya pondré podré grabar un poco más y poco más esto lo que tiene subir videíto todos los días por un mes que si o si cualquier cosa se acepta sea un flaco que se está matando se está mostrando las bolas una mina que no se está matando yo que sé cualquier cosa se sube censurado en esos ejemplos o directamente tapado a lo máximo posible pero se me entiende los chicos perfectos por favor si les está gustando este mes un buen me guste cada videíto anima muchísimo siempre les digo que se lo agradezco de corazón así que muchas gracias acá que los críticos no salen no lo puedo matar le quité buena vida pero los críticos como que están durmiendo y sólo quedaría el señor el ram que lo mata muy fácil y pasaríamos al siguiente combate que no recuerdo cuál es la verdad ahora vemos qué onda este combate tendría que ser en like pero como lo vi tan inserio que pasamos a grabar el por arriba o sea narrar lo siguiente combate tenemos a un súper también que se saca hasta el señor play full y es inestimable se logra creo no se lo vi bien pero estamos contra otra en el celo o ugi es un ugi disculpen mi equipo tenemos al señor surca y un otra este combate fue muy muy loco van a ver cosas raras y muy serias de mi parte mi equipo de mi parte no tan insería pero de mi equipo si pero los turnos nos vamos preparando le dan full pms al okra van a saber por qué tanto pero ahí están el surca mata al perrito está bien tranqui el okra viene y pega en área con esa invocación me pega bien eso sí yo la mato me curó 240 con curaterías evolucionó y me alejo el okra está bastante expuesto así que nuestro okra teóricamente tiene un ángulo muy fácil y aparte le dieron pemes pero no el flaco viene en diagonal mete un topillo carga expiación y se va para atrás tipo no sé si vas por la derecha tenía este ángulo así que no sé qué cosa tan insería acaba de pasar en este combate era el marginado del servidor porque eran esos cinco de gacha millótipo rubia tarde triste pero así era la cosa mariposa acá el flaco le pido bastante bien al surca de paso en venena yo dije bueno acá tengo que salvar un poco a mi compañero le tapó visión al enemigo y poco más pero acá está mi gran error del combate que es regalarme contra el enemigo que está ahí abajo que me puede romper el hop en un segundo encima es de aquí así que pega muy bien un turno y me dejó muy tonto el okra nuestro se sigue acercando a no saber por qué todavía no encontró ángulos aunque en este turno se puede aceptar no había casi ángulos pero igual no aunque si el flaco estaba ahí arriba tipo 1 2 3 4 5 6 no si tenía más pemes y tenía un otro no olvídense cosas raras de la vida acá aprovecho que logrará estar regalado entre comillas corriente abordaje y poco más se pegó a full pero no salvo a mi compañero o sea no me di cuenta que el surca estaba tan tonto le pudo haber dado una guardiana un poco de escudos o algo y hacerlo aguantar aunque acá vamos a ver que el uge viene cuerpo a cuerpo tiene varios pero no nos llega a matar tipo qué onda muere sólo por el todo o nada y por el veneno de lo que era tipo lo que el surca se auto suicida básicamente sacaré pegó fula el surca pero al ocra y lo mato aunque me matan muy cifre un combate muy raro se dio vuelta en un segundo y tipo que anda así que espero que les haya gustado suscríbete al canal si quieres ver más vídeos así recuerda a pita esto diario hasta 14 de junio nada más gracias por ver el día hasta el final gracias por aguantarme un día más y nos vemos el día de mañana y por qué comenté tan rápido este combate no tengo ni puta idea o sea estoy de ahí tú ¡ay Que Dios! eh y 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 Just enjoy, take my advice